No te confundan, soy yo, Manuela Alejandro, dale mambo Martírez, Karen, vale la cosa Estoy que despierto inconsciente y cuando me duermo te llevo en mi mente No tengo un sueño que usted se entrodee, ni una mañana que levanta sin usted Si paso un par de días sin verte, me siento inconforme, muy malo al ambiente Me pongo inquieto, llega la intranquilidad, llega mi cuerpo esa gran necesidad Oye mami, tú me traes loco, que loco es poco Cada vez que yo te veo se enciende